Estás en el inicio de una nueva etapa de tu vida universitaria. Te doy la más cordial bienvenida a la Universidad de la Integración de las Américas y en particular a la Facultad de Gestión. Quisiera felicitarte, ya que a pesar del momento tan complicado que estamos viviendo, has decidido luchar por tus metas y por tus sueños, apostando al cursado de una carrera universitaria. Te comento que nosotros nos preparamos para recibirte, invirtiendo tiempo, diseñando y haciendo posible el espacio virtual más apropiado para el desarrollo de tus clases. Realmente estamos muy orgullosos de todas las posibilidades con que contamos hoy, ya que de esta manera hemos logrado avanzar con toda la comunidad educativa. Eso sí, resguardando la seguridad de cada uno de sus integrantes. El equipo humano de la unidad estará siempre atento para acompañarte en este recorrido. El camino, como sabrás, estará lleno de desafíos, pero también de satisfacciones y vínculos que conservarás a lo largo de toda tu vida. Este es un momento oportuno para poder hablarte de algunos compromisos compartidos que tenemos. Por ejemplo, es importante que nosotros conservemos la comunicación en el ámbito del respeto y la cordialidad. Que acudas a nosotros para consultar todas las dudas que tengas en el lugar apropiado y con la mayor celeridad posible. Aprovecha tus clases y participa siempre como un estudiante activo. Ten presente que si perseveras y te esfuerzas, estarás logrando la construcción del perfil profesional que deseas para tu vida. Recuerda que el éxito no está tan solo al final del camino, sino también en el trayecto de la construcción de esa realidad que tanto deseas. Muchas gracias por elegir a la unidad y de corazón deseo que tengas el mayor de los éxitos. Gracias.